Entonces creo que para hablar con responsabilidad del feminismo creo que hay que diferenciar entre ese feminismo que creo que además todo el mundo defiende de una manera lógica puede que a lo mejor haya un 1% de la población que no lo defienda y que sea una cosa totalmente radical o a lo mejor un 10% tampoco me voy a inventar aquí los datos porque no los tengo pero luego está este feminismo radical que es el que estamos llamando ahora feminismo radical y que mucha gente llama a las feminazis que tampoco es un término que me guste usar la verdad y que está simplemente llevado a cabo por esos partidos que intentan sacar un rédito electoral y que además no solamente los partidos sino la propia industria que saca canciones feministas, películas feministas, camisetas feministas y que se está intentando lucrar con esto entonces para hablar del feminismo hay que diferenciar el feminismo que lo tiene cogido la izquierda o parte de la izquierda porque también hay que decir que hay gente de izquierdas que defiende un feminismo lógico y luego el feminismo real que es el de una igualdad real entre hombres y mujeres y respecto a la manifestación del 8M yo estaba allí y me encontré con Silvia además y fui la encargada de entrar con Ciudadanos para cubrir el evento para OK Diario entre con Ciudadanos